Vengo de un combo de traqueteros, tengo un flow pilero, vamos a hacer dinero Vengo del barrio y salí del guero, soy maleducado, me sudan los huevos Ando rulando en un Panamera, contando dinero con un pandillero Lo estoy viviendo como lo quiero, voy a ser trapero, que lo hice el primero Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay quien me toque, toque Yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay quien me toque, toque Yo nací chico del bando, ando sonando, soy salvaje como Django Llego en una party flexeando con un comando, y si jodeis va a pasar algo Y es que ando siempre pensando, como hatean, como estoy sonando tanto Y en verdad ando en un cuarto, estoy facturando y cuatro me lo dan Negro yo soy el boss, están pendientes de mi tos Hablando de mí por la tele, yo voy a la fuga en la moto de cross Ey, mi ganga como el Mario Bros, todos los juegos los tengo en stock Ey, le estoy dando a to' por el culo, lo sueno bien duro, lo parto en el club Da' mi pizza, electron, mi money baila reggaeton Tu va a enviar la car, yo voy en avión, Keo está dividiendo la nación Si es una hater, le doy sin condón, me la follo y cambia de opinión Ey, Keo apoyando la causa, me la folla tras la manifestación Soy el uno con el micrófono, voy a Tony Son, como son Están hablando mal pa' cantar mi canción Suerte dientes de león, nene pequé peleón Con dos lesbianas falsas, estoy con Dulceida y Lele Pons Pelis rojas como Ron, estoy conectao' Telecom Keo estamos en expansión, tsunami, armagedón Fumando pacos en el bloque calentón Soy su gimnasio, yo soy su motivación Ey, to' raperos que ha hablado mal de mí, ha querido hacer una canción Lo mande a mamar cojón, no hago coros con mamón Estoy cazando Pokémon, entrenador de la región Ey, to' están hablando, to' quieren mi posición Ey, yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay quien me toque Ey, yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay quien me toque Ey, yo nací chico del bloque, bloque, y ahora no hay quien me toque Ey, yo, ey, pa' todo el mundo Si estamos hablando de trappi, trappi, es que en mi sitio hay las capi, capi Si estamos hablando de trappi, trappi, es que en mi sitio hay las capi, ey Si estamos hablando de trappi, trappi, es que en mi sitio hay las capi, capi Si estamos hablando de trappi, trappi, es que en mi sitio hay las capi, ey Ey, ey Gracias.